Tiempo de tertulia futbolera, vamos a hablar de tercera división, de ese final de liga regular y lo que queda por delante a nuestros dos representativos, sobre todo a la Unión Deportiva Lanzarote que comienza este próximo fin de semana el playoff, su camino al playoff de ascenso a segunda red. Hoy me acompaña Domingo Travieso, redactor de Lanzarote Deportiva, muy buenas noches Domingo, y está conmigo Guillermo Uruñuela, responsable de Radio Marca, Guille voy a empezar contigo antes de que vamos a dejar tranquilo un momento al invitado, después de tanta política, objetivos cumplidos, lo más importante para nuestros dos representantes, uno consigue la permanencia, se lo había fijado a principio de temporada de la Unión Subyaiza y el otro, Unión Deportiva Lanzarote, en el playoff de ascenso a segunda red. Yo diría que ha sido una temporada con muchos altibajos, con situaciones en algunos momentos muy favorables y otras no tanto, de hecho si nos remontamos a inicios de año, de 2023, de año natural, podríamos decir que ahí fue un momento en cierta manera crítico para la Unión Subyaiza y para la Unión Deportiva Lanzarote. La Unión Subyaiza porque sí que es verdad que empezaba o parecía que podía levantar cabeza, pero todavía estaba lejos de conseguir el objetivo de la salvación, y la Unión Deportiva Lanzarote porque pasó ahí un bache bastante prolongado que le restó muchos puntos y que en ese momento, pues bueno, el equipo estaba en una situación donde acabar en playoff se complicaba bastante, ¿no? De hecho, recuerdo el partido ante Las Palmas Atlético, aquí en casa, ¿no? Que yo ese partido lo marcaba como una gran final, luego, cierto es que el desarrollo de la competición, sobre todo en los últimos dos meses de la Unión Deportiva Lanzarote, ha sido impoluto, pero ahí, si recordamos ese partido, de haber caído o derrotado, se hubiese puesto ocho puntos el playoff. Y a partir de ahí, pues hemos visto una Unión Deportiva Lanzarote y una Unión Subyaiza que se han convertido prácticamente en los dos mejores equipos de la competición, creo que a nivel numérico, bueno, junto con el mensajero y Las Palmas, pues se han hecho un rull final impresionante, suficiente como para que la Unión Subyaiza se vea de vacaciones con los deberes hechos y sin tener que depender o esperar a lo que pueda llegar a ser el paso en la segunda red, y la Unión Deportiva Lanzarote ya no solo clasificándose para el playoff, sino que creo que afrontándolo a nivel anímico, psicológico, a nivel de ilusión, en las mejores garantías, porque el equipo llega muy bien, en el plano futbolístico, en el plano anímico y en el plano, muy importante para mí en este tema final, en el plano físico. Ahora vamos de lo que le viene por delante, Guille, pero no me querías saber tu opinión, porque también, en el caso de la Unión Subyaiza, tú la has seguido durante toda la temporada, siempre que nos vemos allí en el municipal la cinta, cada vez va más gente también, pero quería comentarte la importancia de los jugadores determinantes, lo mismo que hablamos, hablaremos después, de las piezas claves de la Unión Deportiva Lanzarote, también la irrupción de Emiliano Trovento, y ahora en el rush final, la participación de Álex Llunes, marca muy mucho el desarrollo de este tramo final de la Unión Subyaiza. Hubo una Unión Subyaiza que en los últimos cinco partidos ha conseguido cuatro victorias, solo igualado en estos últimos cinco partidos por el Club Deportivo Mensajero, que también hizo esos mismos números, perdiendo precisamente el mensajero en el último partido de la liga en el municipal de Llaisa. El equipo sureño ha tenido una buena reacción, los jugadores con más peso específico han sabido estar y tirar del carro, jugadores como Juanca, jugadores como Ubay, Carlos Rosa, el propio Trovento, que llegaba ya en este año 2023 para poder ayudar al equipo, y se ha convertido junto con Álex Llunes en el máximo goleador del equipo, los dos con siete goles, la participación de Álex Llunes que se ha dejado hasta el alma en el terreno de juego, jugando el último partido con muchísimas molestias, de hecho marcaba el 3-2 y prácticamente ni lo celebraba, porque es que ya no tenía fuerzas ni para caminar, el esfuerzo también de Tana, por ejemplo, jugando el último partido con esa máscara, y después la aportación de jugadores que igual no tenían tanto peso específico, pero sí se les sabía que tenían calidad, como puede ser el caso de Roy, el caso de Acorán, el caso de Pope, jugadores que también han aportado mucho en este sprint final de la Unión Sur-Yaisa para conseguir el objetivo. No tenemos tiempo para hablar de lo que viene para la Unión Sur-Yaisa, porque necesitaríamos igual dos programas, pero sí que vamos a hablar, Guille, de lo que le llega a la Unión Deportiva de Anzalote, próximo fin de semana, domingo a las 12 en Los Olivos, esa primera eliminatoria, eliminatoria semifinal del Grupo 12, frente al Villa de Santa Vígida. A priori, y sobre el papel, seguramente si cualquiera de nosotros, o incluso seguramente le preguntes a Mateo García, no lo va a reconocer, porque al final, bueno, en el fútbol no suelen pronunciarse de esa manera, pero si le das a elegir, oye, de todos los rivales posibles, a falta de dos o tres jornadas, oye, de todos los posibles de un play-off, ¿a quién te gustaría enfrentarte? Seguramente casi todo el mundo hubiese elegido al Villa de Santa Vígida, no porque sea un mal equipo, obviamente, y méritos ha hecho suficientes como para acabar en play-off. Y ha sido muy regular. Y ha sido regular, bueno, es verdad que ha venido a menos en el tramo final de temporada, pero sí que es cierto que con los miuras, entre comillas, contra los que te podrías enfrentar, digamos que este es el más asequible. Y aparte es que yo creo que la Unión Deportiva de Anzalote, más allá de que el Villa de Santa Vígida, creo que es peor equipo, creo que llega en peor momento también que la Unión Deportiva de Anzalote, aparte de eso, es que el equipo rojillo llega muy bien, llega muy bien porque ha hecho un final de temporada muy bueno, y al final, el fútbol sabemos que son dinámicas, y la Unión Deportiva de Anzalote, cuando uno está en ese momento dulce, donde gana, donde se ve y se siente superior al rival, que es como ha afrontado los últimos dos meses de competición, creo que es claro, favorito. Ahora bien, luego en una eliminatoria puede pasar cualquier cosa, puede ocurrir cualquier cosa, pero en principio, bueno, diría que es una buena eliminatoria para la Unión Deportiva de Anzalote, para poder dar un pasito más y acercarse a la segunda ref. Yo es la Unión Deportiva de Anzalote más fuerte que veo, o por lo menos la más estable, la más regular, que veo de los últimos play-offs que ha jugado el equipo rojillo. A mí no me genera ninguna duda, como quizás pudo pasar con otras fases de la Unión Deportiva de Anzalote, otras fases de ascenso. Después es verdad que es un partido de fútbol, te puede salir bien, te puede salir mal, puedes tener un accidente, lo que sea, pero sí es verdad que yo la veo muy bien, desprende muy buenas sensaciones, el rival creo que invita a ser también optimista. Si tomamos la referencia de los partidos que se han jugado este año, entre ellos tenemos esa derrota en la ciudad deportiva de Anzalote, que tuvo ciertos factores externos, como puede haber sido el arbitraje, que quizás influyó bastante en el resultado, y después el resultado fuera de casa, que si se repite tampoco sería mal resultado para la Unión Deportiva de Anzalote. Yo lo comentaba en el editorial, y ahora se lo comentaré a Guille, que sabe perfectamente cómo va la estructura, el empate, final del eliminatorio, un empate 0-0-0-0, la Unión Deportiva de Anzalote clasificada. Y luego está el factor cancha, que creo que ha llegado a un play-off, al igual que pienso que en tercera división, el jugar en casa o fuera, en este caso creo que incluso le puede favorecer a la Unión Deportiva de Anzalote por el perfil de algunos de los jugadores, el jugar fuera por lo que es el césped, lo que es el terreno de juego. Creo que el factor hinchada, el factor afición, la Unión Deportiva de Anzalote, no es porque sea aquí, sino porque es que lo pienso como es, creo que es la mejor afición que hay ahora mismo en tercera división, creo que es el estadio que más puede recoger tener ese espíritu de play-off, por capacidad, etcétera, etcétera. Y creo que puede ser determinante, una ciudad deportiva llena, con la gente apretando, con la gente animando, yo creo que suma un plus al partido de vuelta. Y antes decía Domingo, que le parecía la Unión Deportiva de Anzalote más estable, más compacta o más regular, y estoy con él. Y además yo añado que este equipo, las garantías que me da, o la tranquilidad que me ofrece, es que creo que en todos los aspectos del fútbol, que son varios, está la fase defensiva, la fase ofensiva, las transiciones tanto ofensiva como defensiva, balón parado, la posición del 9, que yo siempre la saco un poco aparte, el tener un buen nuevo no tenerlo, la portería, entonces creo que todo eso es muy completo. Es un equipo al que le va a costar mucho, o va a defender bien el balón parado, no le va a hacer mucho daño, es un equipo que te va a hacer mucho daño el balón parado, es un equipo que físicamente está bien, es un equipo que tiene una mezcla de juventud, veteranía, etc. Entonces claro, yo creo que tiene muchas piezas suficientes como para pelear este año de manera definitiva por el playoff. Luego, o sea, por el ascenso, luego los playoff, y te lo hice uno que ha jugado varios, y que nunca ha ascendido, son complicados porque son largos. Estamos hablando de seis partidos, en los cuales no te puedes permitir lo injusto que te... o justo que te diga un playoff, es que no te puedes permitir un error, porque un partido muy malo ya te condena a una fase de ascenso. Sí, sí, de acuerdo. A la Unión Deportiva de Lanzarote o al Villa. Lo que pasa es que también parte con ventaja, porque la situación le da que cualquier empate, bueno, ventaja que se ha ganado en el terreno de juego, las cosas como son, pero cualquier empate elimina la prueba de los penaltis, con lo cual le dejaría a la Unión Deportiva de Lanzarote en la siguiente fase. Efectivamente, es un factor también a tener en cuenta, también con lo que decía Guille, el hecho de la afición de la Unión Deportiva de Lanzarote, aunque sé que incluso va a viajar ahora a Gran Canaria para el partido frente al Villa de Santa Brígida, en Los Olivos, sé que incluso ya se está movilizando para viajar hasta Gran Canaria a través de la Peña Trifulca, que van a estar allí, que van a estar animando, y que, bueno, a la Unión Deportiva de Lanzarote, desde luego, antes decía Guille, creo que tiene la mejor afición de tercera división, tiene la mejor afición de tercera división, con diferencia, respecto a... Sí, se le pueden acercar a los equipos palmeros, pero acercar. Sí, sí. Porque son más noveleros, es cuando es al final, sí, pero aquí es todos los fines de semana, chillando, animando... Bueno, lo podemos así, una de las mejores para no ser muy presuntuosos, pero sí, yo creo que es la mejora en tercera, seguro. Luego ya puede existir una comparativa con la Unión Deportiva de Lanzarote, que es otra historia diferente, pero sí que es verdad que la arraigo que tiene la Unión Deportiva de Lanzarote, sobre todo en estos momentos claves de la temporada. Hay mucha gente que le cuesta un poco... Sí, lo comentaba Maceo García el otro día, marcador, comentaba ese que había sentido, ¿no?, esos últimos partidos, ese apoyo, ese ánimo, y se nota mucho, además. Desde la grada, en los momentos complicados, lo comentaba. Bueno, es que nosotros también lo notamos, no somos jugadores y lo notamos, ¿no? Cuando estás en la cabina de radio, cuando estás por ahí en la ciudad de la partida viendo un partido, no es lo mismo ir en enero, con 200 personas, un día desangelao, un día tal, a ver ese poli lleno, con la peña de trifulca, además, que bueno, uno que alborota, que hace ruido, que lleva bombos, que eso es bonito, para mí me gusta, vamos. ¿Tú hubieras elegido otro rival, Domi? O te quedas con el Villa Santa Brígido, ahora te dejan la opción de cambiar, o de elegirlo. A ver si me voy a decir las palmas aléctricas. Por eso le pregunto. A ver, no, a ver, por rendimiento, me parece que es un rival bastante bueno para la Unión Deportiva Lanzarote, pero sigue en mi cabeza dando vueltas unas palabras que me dijo Isaac, de más allá, que yo le preguntaba, al lateral de la Unión Deportiva Lanzarote, le preguntaba, digo, ¿y de los rivales a quién no quiere ver? Y me dijo que no quería ver ni al San Mateo, ni al Villa de Santa Brígida, que él prefería ver a los filiales y me lo explicaba diciendo, es que los filiales tienen menos experiencia. Y en unos play-offs, la experiencia es muy importante. Y le sigo dando vueltas esas palabras porque no está tampoco mal encaminado, por lo menos su teoría no es mala. Yo tampoco la compro, yo he visto a todos los equipos y, hombre, hay diferencia. Yo recuerdo y, verdad, yo al final, claro, cuando intento entender, ya desde fuera, desde el otro lado de la barrera, lo que pueden sentir, lo que pueden querer, yo pienso un poco en mi época de jugador. Y yo me acuerdo cuando, y nunca he subido, además, es que no he tenido la oportunidad de subir nunca a la antigua segunda B. Y yo me acuerdo cuando estábamos ahí todos en el vestuario, de los cuatro play-offs que jugué, y cuando empezaba, en la primera eliminatoria, antes se entremezclaban, ¿no se acuerdan?, entre comunidades autónomas, ¿no? Y yo decía, acabas cuarto y decías tú, por favor, que no me toque un Celta B, que no me toque un Zaragoza B, que no me toque el... No lo querías. Entonces dices tú, bueno, nosotros tienes experiencia. Bueno, pero una cosa es lo que se transmite, lo que pueden contar, porque aparte yo estoy muy de acuerdo en que tienen que ser muy prudentes, porque al final esto es un partido fútbol, y al final te puede pasar una expulsión, una mala entrada, un codazo, y te quedas con un hombre menos en la primera eliminatoria, te meten 3-0 y te liaste. Vale, ya tienes un problema, pero a priori siempre tenemos unos condicionales. Y una cosa es el mensaje que manda el jugador, claro, no va a salir un jugador de la Unión de Forza de Anzalote o el propio míster diciendo, no, el Villa es el rival más fácil, no va a salir de... Claro que no. Ahora bien, nosotros nos podemos permitir decirlo, y yo estoy seguro, que si tú le preguntas a mi Petit Comité, oye, ¿quieres hacer palmas a Atleti? Y de broma, que los chinijos me van a hacer correr, me van a tal, y como te hago un día malo... Y todo lo que los rodea, con menos pelaje, con todo lo que... Claro, todo, no te gusta... Todo ese factor para mí es... El partido de ida en campo de sespe natural, que también puede influir, bueno, en este caso, pues el Villa de Santa Brígida, es verdad que además tiene un campo nuevo, remozado, que está espectacular, el campo de los olivos, y encima se come bien por ahí, o sea que es que... La verdad que lo tienen todo. Cuidado con el calor, porque... Si lo preguntás, lo pregunté a Mateo el otro día, lo pregunté a vosotros, ¿cuál veis la clave? La principal clave que veis vosotros antes de empezar estas eliminatorias para la Unión Deportiva de Lanzarote. ¿En qué la pasarías? Pues yo creo que en la tranquilidad. Yo creo que estar tranquilo. No creo que pueda afectarles el calor. Aquí hace más calor que... No, y a nivel deportivo, a nivel deportivo me enfoca lo más... ¿Qué pincelada verías o qué detalle dirías? Coño, es importante, Mateo comentaba, hacer un buen primer partido. Hablaba él de hacer un partido en Santa Virgen, en los olivos de entidad. Marcar fuera. Yo creo que marcando un golito fuera, yo creo que la eliminatoria la tiene bastante encaminada por el miedo a... O sea, por obligar al rival a que se abra un poco más, no por el tema de goles en historia, sino porque le obligas un poco más a que se abra. Y la Unión Deportiva de Lanzarote jugando con cabeza y con tranquilidad puede ser un equipo muy peligroso. Yo doy la mía. Que jueguen los once, que todos tenemos en la cabeza y que han completado. Esa es la mía. Que puedan jugar. Tema físico... Y a ver si llegan, porque por ejemplo otra ore está difícil. Para mí esa es una de las claves más importantes, que pueda Mateo poner a su once, al once que más rendimiento le ha dado al equipo. Eso es para mí. Bueno, perdón, a los diez. Porque da igual el portero que ponga. No, el portero no da igual. Da igual el portero que ponga. En eso coincidimos todos. La portería que tira las fichas para arriba y que caiga de cara. Yo creo que, bueno, y coincidiendo con los dos y seguramente con Mateo García, evidentemente, en el partido de ida. Bueno, yo creo que muchos factores que pueden ser determinantes, pero yo creo que el fundamental a 180 minutos y además con la pérdida del valor doble de goles, que creo que cambia un poco la película, yo creo que para mí lo fundamental es, a veces son incontrolables y otras veces no, que es minimizar errores. En un playoff hay nerviosismo. Un poco la tranquilidad que decías. Y yo te digo que tú ahora mismo le preguntas a Josep Pérez o tú le preguntas al jugador más veterano con más partidos y el día antes del partido está durmiendo intranquilo. Con gusanillos. Y el día que vas a ir al campo está nervioso, luego empieza a errores y es verdad que te olvidas, pero hay nerviosismo. Entonces, normalmente en los playoff, si te fijas, se suelen cometer más errores de lo habitual. ¿Por qué? Porque te tima más el pulso. Porque si tienes que remontar, te empiezas a precipitar. Porque ahí entra ya un componente físico que es difícil de controlar. Y hay jugadores que lo controlan mejor y hay otros que lo toleran peor. Entonces, yo creo que el tener la capacidad de tener la serenidad de no cometer errores y que luego también, y eso lo digo, y dicen, bueno, pero es que eso es una cosa, pero para mí es importante en un playoff es que con todo eso, el trabajo, todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha hecho bueno hasta ahora, un gundirrenzo, con la portería, con todo eso, yo lo único que pediría es esa pizca de suerte. Porque en un playoff no estamos hablando de una liga de 40 jornadas donde tú puedes, oye, un día, un día larguero, pues el balón queda larguero que entre, no que se vaya fuera. Y el balón que Ruimán normalmente la toca con los dedos o Alex y la saca, que no la toca con los dedos y que entre. Y esos factores de suerte en unas eliminatorias son claros. Fundamentales, coincido con las dos opiniones. Cierro con la última pregunta muy cortita. Un resultado para el domingo en los Olivos. Pues... Lo voy a apuntar, ¿eh? Venga, apúntalo. Uno, dos. Uno, dos. ¿Guille? Cero, dos. ¿Dirrenzo o Dirrenzo? Cero, dos. ¿Dirrenzo o Dirrenzo? Me gusta mucho más el de Guille, eh, Domingo. Hombre, a mí también. A mí también. A ti también. Pero yo es por si acaso meten uno y no falla desde el principio. Pues ojalá. Lo malo de mío que ya es. Si encaja pronto el lado ya se me cae al trastro. Claro, claro. Domingo siempre va a tener la opción de que se pueda dar. Yo contarle que venga con victoria me vale. Me vale. Con cualquier resultado. Aunque sea un 0-1. Domingo, muchísimas gracias por estar marcado una vez más. Recuperaremos también tus opiniones de cara al final de temporada. Gracias, Guille, por echar una mano. Nosotros avanzamos. Vamos a hablar precisamente, vamos a seguir hablando de fútbol con el míster del San Bartolomé, con Juan Antonio Machín en la entrevista.